... Maravillosa, por fin los argentinos nos unimos y decidimos hacer algo por la patria. Me parece magnífico que durante este gobierno haya tal libertad que la gente pueda salir y manifestarse sin ningún problema, sin represión. O sea que estoy como muy orgullosa de este gobierno que tenemos. Que fue una marcha justa, necesaria por toda la impunidad que reina en este país, sobre todo a nivel judicial también. Son cómplices algunos jueces y funcionarios. Bueno, creo que fue todo exitoso. Era un homenaje al doctor Nisman. Y bueno, se pudo hacer con toda tranquilidad, sin acarreo de gente, sin nada, con una educación total. Y bueno, se pudo lograr bajo una lluvia torrencial. Nadie se movió. La desconcentración 10 puntos. Bueno, todo lo que se pretendió se logró. Para que el gobierno escuche. Había distintas clases de reclamos. Sin carteles, sin banderías políticas. Todo muy bien. La gente quiere que cambien varias cosas. Bueno, fue la verdad que fue todo el mundo. Y mucha gente. Y creo que eso significa algo. Lo que uno quiere. Justicia. Ninguna. Creo que es una situación para que el gobierno lo pueda ver, lo pueda escuchar, lo tenga en cuenta. Y bueno, todos queremos que todo se desarrolle pacíficamente. Que cambie. Es la única solución. Si siguen así, van a la guerra civil. Bueno, tiene que escuchar. Ya esto es un llamado de atención muy fuerte. Tiene que aprender a escuchar a la gente. Todos queremos que el gobierno termine normalmente. Eso es la finalidad. El gobierno está actuando correctamente. Está dejando que la justicia trabaje. Y bueno, ese es el curso de las cosas. Supongo que eso está en manos de la justicia. Y esperemos que sí. Yo tengo confianza. Pero también recuerdo que hay sectores de la justicia. Especialmente el sector que casualmente ayer convocó. Que realmente no son transparentes. Y dejan mucho que desear en todas las actuaciones que tienen bajo su poder. No creo. Y yo creo que esto sirve. Esto sirve de bisagra. Esto sirve de bisagra. Y bueno, está en manos de la justicia. No, nunca. Así como está la cosa, no. Si se modifica y hay un cambio, como los que pedimos ayer, sí. No lo sé. No lo sé.